En el Salón de Alcaldes, la mañana de este jueves 7 de octubre de 2021, el Hospital Clínica San Agustín efectuó una ceremonia de reconocimiento al otorrino-laringólogo Dr. Pablo Reyes Borneo por su reconocida formación académica y trayectoria profesional, que lo hizo merecedor del galardón como migrante europeo, o durgado por la Embajada de Ecuador en España. Así lo destacó David Romo, gerente del Hospital Clínica San Agustín. Podría referirme ampliamente a la formación, capacidad, experiencia, y renombre internacional del Dr. Pablo Reyes, a quien hoy en día queremos reconocer su esfuerzo y trabajo, pero prefiero referirme a algo que considero superior, y es esa idea de volver a la tierra que nos vio nacer, al profundo amor a Loja y a los suyos. Estoy seguro que todos los aquí presentes estamos convencidos que trabajando desde nuestros espacios podremos lograr que más profesionales, profesionales, valiosos profesionales, busquen y generen oportunidades por su propia tierra. El alcalde de Loja, Jorge Bailón, también destacó la preparación y profesionalismo de Pablo Reyes Borneo, una muestra que Loja está bien representada en el ámbito de la medicina. Pablo Reyes Borneo es un profesional que ha perfeccionado sus conocimientos en prestigiosas universidades del mundo, lo que le ha hecho merecedor del reconocimiento a nivel mundial. Su preparación académica ha sido el pilar fundamental para que participe como conferencista en congresos a nivel nacional e internacional, autor y coautor de diversas publicaciones en todos los ámbitos de su especialidad. Se entregó varios reconocimientos por parte de autoridades y familiares al homenajeado, que forma parte de la comunidad médica del Hospital Clínica San Agustín, quien enfatizó que su sueño es convertir a Loja en un centro médico-científico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Realmente, después de haber estado más de 10 años fuera en el exterior, en España, uno aprende lo que es ser un embajador de su tierra. Y cada uno de los lojanos que hemos migrado, por diferentes razones, por estudios, por trabajo, lo somos y lo hemos sido. Y yo les puedo decir con mucho orgullo que todo lojano en España, aquí donde hemos estado, es visto como el mejor de las personas, como el más trabajador. Y para mí, que dentro de ese grupo, en el 2019, se haya reconocido como el mérito no solo de Loja, sino de todo el país, a través de mi persona, es un premio no solamente para mí, sino para todos ustedes, porque esta fue la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer y que nos ha dado la formación. Para Mundo Visión, Carola Gila. Gracias. 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 Gracias.